Bueno, voy a hacer ahora un tema que me encanta que bailen, que podamos compartir la alegría, como también podamos compartir la conciencia y el corazón. Así que voy a cantar un tema de este disco que estoy presentando. Bueno, voy a dedicar especialmente este tema a unas amigas que andamos encontrándonos. Yo no creo en las casualidades y no creo en las causalidades. Y así que por eso caí ahí y me fui enchamigando con unas chicas ahí del arcoiris, buenísimas. Vamos, chicas, vamos al arcoiris ahí nomás. Ahí vamos. Así que bueno, les voy a dedicar este tema que es de una poeta mexicana y lo ha cantado muchas veces una cantora mexicana también, que se llamó Amparo Ochoa y que por los años 70 cantaba Amparo Ochoa este tema hace muchísimos años, miren, ¿no? Y bueno, yo me abrazé este tema y se lo quiero dedicar especialmente, ¿no? A quienes sientan esta necesidad de empezar a revisarse la condición de ser mujer y la condición de poder visibilizarlo, alzar la voz para no retroceder jamás, como decíamos hoy con la bruja, mi amada, Vite. Así que bueno, mujer para ustedes. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que, que no eres buena, que, que si tal cosa, que cuando lo callas te ves mucho más hermosa, Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Mujer, mi amada, mi amada, mi amada, mi amada, mi amada, mi amada, me amada. Oh, Mario, fuerte en ti, di lo que vale, la vida empieza cuando todo es tanueño, animales. Ángela, llé, cuándo es Manuela, mañana es tarde, y el tiempo apreñar. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy real. Cuando no quieras ser incubadora, mirando sin ver estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar, es altamente femenino. Hay en tu pecho dos, dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Mujer, ay, que el ayer, guantes, manuela. Mañana es tarde y el tiempo apreñar. Mujer, ay, que el ayer, guantes, manuela. Mañana es tarde y el tiempo apreñar. Mañana es tarde, mujer, y el tiempo apreñar. ¡Mujer, ay, que el ayer! ¡Mujer, ay, que el ayer! ¡Muchas gracias! Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Ahora que hoy se escucha, ahora que si nos ven Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer ¡Qué buen camino que estamos compartiendo! Compañeros también, con amigos, con amigues Con gente que saben respetar este camino, este proceso tan importante Así que bueno, voy a ser una de las mujeres más hermosas de la historia Por lo menos de las pocas que han estado en los libros de historia Por lo menos cuando estudié yo, capaz que ustedes son más jóvenes Y están, capaz que haya más mujeres registros históricos en los libros En donde se pueda visibilizar que las mujeres estuvieron en los procesos sociales más importantes Que han puesto conciencia, corazón y el cuerpo y la vida Para que esta América pueda ser liderada de esa opresión primera O lamentablemente para caer hoy por algunas alimañas otra vez En esta tremenda opresión a través de las manos del presidente que tenemos hoy Así que creo que tenemos que recuperar esa energía y esa fuerza tremenda Que nos ha enseñado esta hermosa mujer Que es un himno para todas las mujeres americanas Que fue Juana Zurdo Así que vamos a escuchar ¡Vamos! 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 No hay otro capitán más valiente que tú Y con vos, más allá de Jujuy Y tu calope audaz, doña Juan Azul Me enamora la patria en la grasa De mi pelada recuebro su paz El español no pasará Como el central de Perú Juan Azul, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Reina el cañón, préstame tu sí Que la revolución viene oliendo a Cazmín Tierra de sol en el alto Perú En el conombra aún a tu padre Amarú Tierra en armas que se hace mujer Apasiona de la libertad Quiero corrar en tu espadrón Y al traje de tu voz atacar Truena el cañón, préstame tu sí Que la revolución viene oliendo a Cazmín Que la revolución viene oliendo a Cazmín Que la revolución viene oliendo a Cazmín ¡Esto es la revolución! ¡Qué bueno! Muchas gracias Muchas gracias Tremendo el guitarrista Compañero Acá mi compañero Héctor Pancilla Siempre cuento lo mismo Pero lo voy a volver a contar Es quien se banca Ir a los encuentros de mujeres con 60 compañeras en el micro y el chabón ahí, estoico haciendo taros tirando las cartas es difícil encontrar compañeros así y la verdad que estoy muy agradecida Héctor Mancilla se llama tremendo bueno voy a ir cerrando porque sé que tenemos una varieté hermosa y que bueno el anfibio tiene estas propuestas maravillosas de las que estoy muy agradecida de poder estar en este espacio nada es casual lo repito y sé que por algo estoy acá hermosa y bueno estoy muy feliz porque mi nombre es Norma Aguirre para quienes no me conocen pero bueno estoy presentando un disco que se llama Mujerío antes de seguir quiero preguntarles pedirles por favor un segundo cierren los ojos y recuerden cuántos discos de mujeres tienen en su discoteca discoteca cuántas músicas de mujeres han puesto en Spotify últimamente cuántas mujeres han escuchado últimamente en los escenarios bueno ese resultado que escucharon que vieron a sí mismo y sobre todo nosotras mismas que vivimos comprando discos de la folclorista del rally del ¿el rally? todo eso hace que nos salga el machirulaje de adentro y que hablamos de la palabra sororidad y podamos de verdad en este momento comprender lo que nos cuesta a las mujeres sacar un disco difundirlo patear que nos cierren la puerta en la jeta y que nos digan no, hoy va a estar fulano de tal fulano de tal y fulano de tal que canta 850.000 chacareras donde ustedes no las nombran o si las nombran es para decir que son unas bellas florcitas del campo y que se yo ¿no? y la verdad que lo último que se me pediría la argolla es ver una florcita del campo perdón perdón me sale me sale la negra pero bueno así que bueno acá está el disco el valor del disco seguramente yo voy a poner un valor que es 200 pesos pero de verdad si no llegan y si lo quieren regalar se lo quieren regalar una tía una hermana una prima una amiga para el cumpleaños se lo pueden llevar y me dicen che Norma no me alcanza los 200 tengo tanto y me lo dicen y se lo llevan porque para mí es muy importante que lo puedan difundir que se lo llevan a su lugar a sus espacios a una radio a donde sean que podamos difundirnos porque es la única forma que tenemos ya que las productoras no tienen mucha onda porque las mujeres así no vendemos mucho ¿saben? entonces bueno menos así si son así medio negro así que estona como yo menos entonces tengo que tener una estética que no tengo no me interesa tampoco pero bueno es la verdad así que bueno llévense el disco me interesa mucho es un trabajo que hicimos con mucho esfuerzo y bueno con todo el corazón voy a cantar este tema que está dentro del disco y que es el disco que compusimos con un amigo cantando las realidades y se llama el tema que voy a cantar las que mueren y bueno y habla en homenaje a todo esto que estamos viviendo este año de todas las que estamos muriendo porque sí y después nos condenan por pintar una pared que se vayan a la pared el fruto de la violencia se alojó en su vientre llegó sin piedad porque no fue concebido de amor de experiencia de su voluntad ella no tiene catorce cuida tu embarazo le pide el doctor sin importar si el que llega tiene o no la sangre de su violador las que mueren son mujeres los que nacen son deberes y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen patrici aún no despierta y su hijo pequeño por teta lloró el tercero va a la escuela y el cuarto ha mojado de nuevo el colchón ella tiene 24 su hombre sin trabajo y un mes de alquiler lleva en su vientre angustiado diez días de atraso y no sabe qué hacer las que mueren son mujeres los que nacen son deberes y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen custodiadas en un auto pasean tres chicas que no son de aquí son del negocio con luces los hombres ya saben a dónde acudir llevan el cuerpo empeñado el sexo robado Dios sabe por quién una de ellas se parece al rostro buscado por todo internet las que mueren son mujeres los que nacen son deberes y en lo oscuro que las leyes los prejuicios van y vienen en una placa de bronce halló su destino Fátima Catán como faro de conciencia en Villa Fiorito la recortarán todo su cuerpo quemado por un desgraciado y pregunto por qué homenajear en la muerte y honrar la vida de cada mujer las que mueren son mujeres los que nacen son deberes y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen me acompaña cantemos fuerte por ahí en una de esas logramos parar ni una menos pero tenemos que alzar la voz todas cantamos todos cantamos pero basta de decirnos que les gusta cuando callamos porque estamos como ausentes nunca más estamos ausentes alzar la voz de eso se trata ven a cantar me acompaña que mueren son deberes las que mueren todos son mujeres todos que nacen son deberes y en los mundos de las leyes los prejuicios van y vienen y en los mundos consignas que es un juramento y que bueno espero que que bueno entiendan que es un posicionamiento alzar la voz y cantar de este modo y para mi la voz es una herramienta fundamental para poder decir lo que pienso lo que soy y los caminos que voy recorriendo así que no voy a parar pero aparte menos porque ya no voy a parar porque voy con todas ustedes con todos ustedes con todos ustedes así que estoy feliz porque a veces una en algunos momentos hace muchos años nos sentíamos más solas las mujeres más grandes como yo pero ahora ya sabemos que ya está se rindió todo así que se caen se caen se caen cuando tenga la tierra cuando tenga la tierra no va a ser ni de Monsanto ni de la Barri no va a ser de Gama no va a ser esa tierra nunca más de ninguna multinacional cuando yo tenga la tierra estoy segura que vamos a poder respetar el monte como se respeta acá que vamos a tener el agua para todos para todas que el país el mundo en el que vivimos va a ser parte de nuestro corazón porque además lo juro lo recontra juro que cuando tenga la tierra va a ser feminista de punta a rabo así que cuando tenga la tierra se llama este guay con eso me despido muchísimas gracias esto es el conferido ojalá se lo llegue cuando tenga la tierra le daré las palabras de mi padre Martín Fierro incluso el viento cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan las maestras los macheros los obreros cuando tenga la tierra que lo juro se brilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de la ciudad nuestro vino cantaré cantaré cuando tenga la tierra me daré a las estrellas astronautas y trigales luna nueva cuando tenga la tierra formaré con los grillos una orquesta una orquesta donde cante la piel de sueña cuando tenga la tierra que lo juro se brilla que la vida será un dulce racimo será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré 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 Campesino, cuando tenga la tierra sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré. Campesino, 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 dueño, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasearme con los árboles y el silencio. Los hombres, los hombres, las mujeres, vendrán, vendrán, vendrán a caminar. Cantaré. 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 Muy bien, gracias. Cantaré. Cantaré. Gracias a los niños. Cantaré. Cantaré. ¡Poder! ¡Poder! Poder, poder, poder popular, poder popular, luchar con las compañeras le gusta a usted, le gusta a usted, luchar con las compañeras le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntes, y ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Muchísimas gracias.